Gracias. Sí, sí. Lo que pasa es que yo no voy a hablar de la santa mucho, porque no soy experto. No, no, pero bueno, nos vas a situar. Eso es distinto. Eso ya es más racional. Bueno, ¿qué digo de ti? Buenos días. Excelentísimo y reverentísimo señor obispo de Ávila, gran canciller de la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús, excelentísimos y magníficos rectores, amigos todos. Un acto, el que va a tener lugar en este momento, en el que queremos dar un paso más en la presentación de este congreso que tanto nos ilusiona y que tantas esperanzas ha sembrado en muchas personas, no solamente de España, sino de fuera de España. Hemos tenido antes de este momento una rueda de prensa y seguramente que a través de los medios ustedes van a conocer datos que ya hemos podido dar sobre la participación en el congreso y sobre algunos actos singulares que van a tener lugar durante la celebración de este congreso interuniversitario e internacional. Y ahora en este momento vamos a dar la palabra al doctor don Francisco Marguenda y al padre Emilio, que nos van a hacer, pues desde sus respectivas competencias y especialidades, una semblanza y un entronque del momento y de la vida de Santa Teresa. Claro, presentar a don Francisco Marguenda es como una… Los que están ahí dirán, pero bueno, ¿de qué nos van a hablar? Acabamos de oírle esta mañana durante dos horas. Es una persona que no suele intervenir, es más bien retraído y además discreto, eso es discreto, políticamente correcto, casi ningún día crea polémica y entonces ahora vienes tú a decirnos qué. Bueno, pues yo simplemente vengo a decir que en un ámbito universitario, en un ámbito académico como esta universidad, don Francisco Marguenda no solamente es director de un periódico, de un gran periódico, sobre todo por la gran identidad que tiene este periódico, por las personas que lo dirigen, que me honro en tener una amistad entrañable con ellos, sino porque es un periódico que mantiene una identidad y que siempre, sabes, no te llama nunca a sorpresas. Es director de este periódico, pero además es un académico, es doctor en historia y es doctor en periodismo, doctor en derecho y es profesor de la Universidad Rey Juan Carlos. Entonces, en calidad también de académico y de gran especialista en temas de historia, hoy nos va a hablar de un momento histórico en el cual Santa Teresa realiza esa obra ingente y esa obra inefable que después de cuatro siglos, de cinco siglos, perdón, todavía perdura. Y a continuación hablará el padre Emilio Martínez, que es el vicario general de la Orden de los Carmelitas Descalzos, doctor en teología por el Instituto Superior de Ciencias Morales de la Universidad Pontificia de Comillas, profesor de teología en la Universidad Pontificia de Comillas, y sobre todo es un gran conferenciante y un conocedor de primera línea de la vida y de la obra de Santa Teresa. Que hoy pueda estar aquí con nosotros se debe a su generosidad, no a las múltiples ocupaciones que tiene y que ha tenido, me consta, que postergar para acompañarnos en esta mañana. Así que, sin más, porque no necesitan más presentación, cedo la palabra al profesor doctor don Francisco Marguenda y a continuación, sin más presentación, tendrá la palabra el padre Emilio Martínez. Muchas gracias. Bueno, lo bueno de tener una presentadora que es amiga como Olivia es que exalta y en exceso, ¿no?, las posibilidades, con lo cual cuando hagas el ridículo lo haré con más alegría y ante más amigos, ¿no?, que siempre es bueno, ¿no?, para eso estamos, ¿no?, para hacer el ridículo con amigos, ¿no? Yo, efectivamente, no soy especialista, ya me gustaría, en la figura de Santa Teresa, ni tampoco creo que sea especialista en nada. Como buen periodista, pues, tengo opinión de todo, siempre lo digo en broma, y en lo que es mi otra actividad, un poquito más seria, es el tema de la historia del derecho, pues, tengo también alguna que otra opinión, pero no con gran profundidad. Está aquí mi buen amigo, el rector y compañero de la Universidad de San Pablo, que él tiene muchísimos más méritos, ¿no? Por tanto, ya le he pedido que sea, como es muy amigo y compañero de escuela, le he pedido que sea generoso conmigo por si hago algún desliz, ¿no? Yo he preparado una intervención que intentaré que sea breve, ¿no?, porque mi tendencia a alargarme ya la conocen de las tertulias, ¿no?, entonces puedo estar hablando horas, horas y horas, ¿no?, no, no, que nadie se asuste, ¿no? Es un poco sobre el contexto, ¿no? Hay el famoso libro de Joseph Pérez, ¿no?, sobre la España de Santa Teresa, que yo no me atrevería, vamos, ni a aproximarme, pero sí un poco contextualizar, ¿no?, la figura de la santa en lo que es la política, la sociedad y la religión, he puesto en el siglo XVI, donde se desarrolla su labor, que ya nace en 1515 y muere en 1582, ¿no?, que es un periodo de los dos reinados, quizás más trascendentes en la historia. Siempre un poco esto de cuál es lo más trascendente siempre resulta enormemente complicado y un poquito frívolo, ¿no?, es como si fuera un equipo de fútbol, ¿cuál te gusta más? Yo que no entiendo de fútbol, ¿no?, pero sí que son dos de los reinados, con un antecedente que haré referencia, por supuestísimo, ¿no?, que es el inicio de la profunda reforma religiosa que emprenden los reyes católicos, ¿no?, es decir, la historia de España moderna tiene, por supuesto, en lo que son la figura capital de ambos dos, donde también los historiadores, lo comentaba antes, se dividen entre los fans de Isabel, los fans de Fernando, y he de reconocer que soy fan de los dos, ¿no?, me parecen excepcionales, y por supuesto, los que son más fans de Isabel, hay que recordarles que la reina muere y Fernando en 1516, y de ese periodo extraordinario él solo, ¿no?, hace, pues, incorporaciones extraordinarias, como ya solamente el caso de Navarra, ya con eso, pues, muestra lo que es la grandeza de un reinado, ¿no? La Santa es una mujer, lógicamente, excepcional, es decir, lo es porque lo es, estamos aquí y merece, pues, esa continuidad y ese recuerdo permanente que este tipo de congreso, yo lo decía antes, pues, es muy importante, es fundamental porque a veces los españoles tenemos una tendencia a olvidar nuestra historia, yo cuando era pequeño, pues, tenía una sana envidia cuando iba a Francia o a Inglaterra y veías como, pues, a los años 70, ¿no?, ya uno tiene una cierta edad, veías el amor de los franceses, etc., ¿no?, y ese provincianismo nuestro, ¿no?, que mi buen amigo y maestro Gonzalo Vani siempre me decía con el tema de los hispanistas, ¿no?, ¿sabes?, extranjeros, ¿no?, oye, si hay historiadores españoles buenísimos y magníficos, ¿no?, que hacen obras extraordinarias, pero sí que es cierto que realmente hay que mantener, tener, pues, ese recuerdo permanente, no solo en los religiosos, sino en la figura de la santa, en todo lo que es como, pues, gran renovadora, como intelectual, como escritora, es decir, toda esa amplitud que tiene esa figura extraordinaria. Claro, era una mujer de su tiempo, ¿no?, que le correspondió, pues, lógicamente vivir un momento donde el papel de la mujer, pues, era un papel de subordinación, es un dato objetivo, real, yo que tengo solo hijas, mis hijas siempre, pues, se quejan, ¿no?, ya tienen más de 20, ¿no?, y entonces son como muy en eso reivindicativas, pero fruto de lo que es la historia, la historia no está para que jugueteemos con ella como si fuera, pues, una cosa que podamos modificar o utilizar en función de la realidad actual, por eso yo siempre digo que memoria es memoria y no historia, ¿no? Por tanto, ella era mujer y monja en una época en donde la cultura dominante en todos los terrenos, ¿no?, pues, era la que ustedes conocen muy bien y estaba en manos de hombres, ¿no?, en todos los terrenos, ¿no? Por tanto, su labor se ha dicho acertadamente, vamos, feminista, aunque a mí no me gusta mucho la palabra, no es por desmentir a mi admirada Lidia, ¿no?, pero sí que es cierto de que ella es una mujer que defiende los valores, el papel de la mujer en un momento complicado, ¿no? Luego pertenece a una familia de mercaderes, yo di una asignatura que se llama Historia del Comercio, donde ves cómo la evolución de la figura del comerciante del mercader siempre ha estado bastante devaluada, es decir, que es una figura que realmente, pues, salvo las excepciones de grandes figuras, ¿no?, pues, el comerciante no forma en la sociedad testamental, no tiene un papel socialmente relevante, ¿no? Es aquella anécdota, ¿no?, de un gran comerciante que era el hombre más rico de Francia, con Luis XI, ¿no?, y que él quería ser noble y entonces él cenaba con el rey habitualmente y entonces cuando se convirtió en lo hizo noble finalmente, el rey cansado, dejó de invitarlo a cenar y un buen día se lo encuentra y dice, señor, pero ya no me llamáis. Digo, claro, es que yo antes llamaba al mercaderes más rico de Francia, ¿no?, al burles más rico, claro, ahora vos sois el más pequeño de mis nobles, o tú eres, ¿no?, va a ser más exacto, ¿no? Entonces, claro, no podía ya invitarle, ¿no? Por lo tanto, ella es de una familia de mercaderes, ¿no?, y luego de una familia de conversos, claro. Eso en esa época es un escenario que hablamos de lo que es la estructura social, pues tiene unas condiciones, además de profunda religiosidad, de lo que significa, como saben ustedes muy bien, de configurar una identidad que era fundamental en lo que es el panorama, el proyecto de los ríes católicos, que sigue acertadamente su nieto y que, pues, concluye, en cierta forma, el otro gran rey que es Felipe II, donde se desarrolla la actividad de la santa, ¿no? Yo me voy a apropiar de la frase de mi buen amigo el rector, del CEU San Pablo, ¿no?, lo que dijo el Beato Palafox, que algunos de ustedes no han oído, pero es frase suya, que conste, que es la que acabo de coger de la presentación, ¿no?, que decía que si Santa Teresa hubiera sido reina, hubiera sido Isabel la Católica, y si Isabel la Católica fuera monja, sería Santa Teresa, ¿no? Por lo tanto, si queremos ver un poco el contexto de donde se desarrolla la figura de Santa Teresa, y yo creo que es fundamental, ¿no?, ver el reinado de los ríes católicos, donde es un tránsito, los dos reinados, ¿no?, de los ríes católicos y de Carlos V, primero de Alemania y primero de España, es un reinado de tránsito, ¿no?, entre la Edad Media y la Edad Moderna, ¿no?, donde efectivamente, si me da tiempo, pues, haremos una referencia a lo que era la situación, ciertamente lamentable que había en la Iglesia en aquel momento, ¿no?, eso es pura historia, con sus cosas buenas, por supuesto, ¿no?, en el reinado de los ríes católicos, donde se hace la gran reforma del clero, que va a ser previa, que muestra la previsión, la visión de futuro que tienen los ríes católicos, que es excepcional en todos los terrenos, es decir, yo me es difícil encontrar un aspecto negativo, es decir, incluso si hablamos de la expulsión de los judíos, yo que soy muy projudío, como es público y notorio, hay que contextualizarlo en lo que es la realidad de la época, no en una antipatía ni un odio a los judíos, al revés, ellos tenían, como saben ustedes muy bien, sus colaboradores más estrechos, algunos de ellos, que eran judíos, pero hay que entender lo que es la realidad del tránsito de lo que es la Edad Medieval al Renacimiento. A mí me cuesta mucho, de verdad, en el reinado de los reyes católicos, encontrar aspectos negativos de lo que es, insisto, en toda la contextualización de la época, ¿no? Es una realidad histórica donde la Edad Media concluye, concluye con un reinado donde ellos hacen las grandes sombras pendientes, ¿no? Que es, en primer lugar, la conquista de, primero, la lucha contra la nobleza, ¿no? No olvidemos el enorme poder que tenía una nobleza, que tenía sus mesnadas, sus tropas, ¿no? Y, pues, ponían en jaque las guerras civiles que se desarrollan en Castilla, que, además, no son diferentes de las que se producen, por ejemplo, la guerra de los varones en Inglaterra. Es decir, la lucha del poder real o la lucha en Francia, pues, frente al duque de Borgoña, miembro, como saben muy bien, de la casa de Valois, ¿no? Miembro del mismo tronco, ¿no? Una rama menor, ¿no? Entonces, la lucha entre el poder real, un poder que quiere, está emergiendo, frente a unos poderes territoriales de grandes señores, ¿no? Ese es el contexto, ¿no? Donde, pues, en todos esos territorios, en la Francia va a ser Luis XI, Valois, el que consigue, pues, el control y el poder, ¿no? Consigue la guerra de los cien años y la monarquía sale fortalecida. En España van a ser los reyes católicos, que realmente, luego, pues, tenemos la continuidad, por supuesto, con Carlos y con Felipe, ¿no? En Gran Breta, en Inglaterra, perdón. En Inglaterra es la dinastía Tudor, con Enrique VII, quien consigue, pues, hacer con el control del poder y donde se hace, luego, efectivamente, su hijo Enrique VIII, todo es conocido, o su nieta Isabel, Isabel, la reina virgen, son los que dan la identidad que vemos de lo que es la Inglaterra moderna, ¿no? Y aquí son los reyes católicos, ¿no? Entonces, es una España fascinante, que no existe como tal, que simplemente son una serie de reinos cristianos, que si visualizamos un reino de Castilla, que es casi toda España, excepto Aragón, la corona de Aragón, que es Aragón, los condados catalanes, es decir, encabezados por Barcelona, en Valencia, mayor que los territorios como conocen italianos, eso es lo que es, y luego Navarra, que está mirando permanente a Francia porque ha quedado, como saben, encerrada, ¿no? Entonces, ya desde hace mucho tiempo, lo mismo que le pasa a Portugal, por eso Portugal se expande hacia África y hacia India porque su salida natural, que es la reconquista, ya ha concluido. Por tanto, los reyes católicos tienen esa fascinación, concluyen la reconquista, me gusta siempre decir reconquista, hay un historiador que habla de lo que habla, no, es una reconquista, es decir, España había sido conquistada por unos musulmanes, la religión, no hubo esa convivencia de tres culturas, como se dice a veces, ¿no? Entonces, ahí tenemos que efectivamente ellos consiguen acabar con el reducto musulmán que era el reino nazarí de Granada, acaban con él, consiguen, ya muerta la reina, pues la ocupación de Navarra y la incorporación, por cierto, de la corona de Castilla, el nuevo mundo, eso es impresionante, es una España que de golpe sale de la edad media de estar luchando con los moros y ahí medio olvidada, a ser la España que abre el puente al nuevo mundo, ¿no? Yo siempre en clase digo, sí, hombre, sí, a lo mejor los vikingos llegaron, no lo sé, o los extraterrestres, ¿no? Pero quien abre el nuevo mundo se llama Cristóbal Colón, punto, ahí no hay discusión, hasta ese momento no existía para Europa, eso es un dato objetivo, ¿no? Entonces, Europa, desde una Europa mediterránea pasa a ser una Europa atlántica y mundial, es decir, eso lo hace un señor llamado Cristóbal Colón, que no era catalán, por cierto, sino genovés, como ya resolvió hace muchos años Ballesteros, ¿no? El otro día me decían de un libro que han sacado donde vuelven otra vez a la pesadez de que Cristóbal Colón era catalán, ¿no? ¿Sabes? Pues debía ser de Mozambique, yo qué sé, vamos, pero Ballesteros ya lo resolvió de forma brillante, ¿no? Por tanto, consiguen los reyes católicos lo que es la reforma del reino, lo hacen de una forma brillante, la famosa, pues, control de las órdenes militares, que eran muy ricas y poderosas, la cabalgada famosa de la reina católica durante tres días hasta Ucles, donde estaba reunido la Orden de Santiago, ¿para qué verán cómo era una mujer en aquella época? Es decir, con fuerza y valor, ¿no? Es decir, van a elegir al gran maestro de la Orden de Santiago, llega allí y dice, no, va a ser mi marido, Fernando, y ya está, y acaba el problema. Y dice, y además, y las siguientes órdenes, que la trata, también va a ser mi marido, y finalmente el papa establece una bula donde las órdenes militares pasan a estar controladas, como es normal, vamos, no podía haber un reino dentro del reino, ¿no? Que es un poco lo que hacen los reyes católicos, ¿no? Pero, por cierto, embarazada, además, cabalgó tres días enteros embarazada para impedir que los caballeros de Santiago eligieran a quien ellos quisieran, no, que eligieran a quien la reina, como es normal, quería, ¿no? Los reyes católicos, por tanto, van a hacer toda una serie de medidas de reformas en el tema militar, ¿no? Es el salto de las mesnadas, de los ejércitos no profesionales a un ejército, pues, profesional, donde realmente, pues, la utilización de la artillería, la ingeniería, es decir, es una transformación realmente espectacular de lo que representa, ¿no? Pero también es un momento de hacer frente al enorme problema religioso que existe, ¿no? Es decir, existe un clero absentista, es decir, hay varios problemas que se plantean en aquel momento de enorme trascendencia, ¿no? Que no es un tema, pues, yo creo que hay que hacer una visión del tema objetivo, ¿no? Existe un clero, lógicamente, que sí que cumple, pero hay mucho clero que no cumple, hay lo que se llaman cazadores de beneficios, es decir, sacerdotes, que lo que buscan es acumular prebendas, etcétera. Existen problemas en los monasterios, tanto de hombres como de mujeres, en los monasterios de mujeres se han generado grupos, ¿no?, donde mujeres distintas de la misma clase o la misma familia, pues, comen, cocinan, incluso hacen sus tareas en ese ámbito de sus celdas sin relacionarse con el resto. Los conventos femeninos se convierten en un tránsito de hombres, en el buen sentido o en el mal sentido, ¿no?, que entran y salen de mujeres, la clausura no se respeta, es decir, eso es lo que hace conventos de mujeres de una situación grave, lógicamente, aparte, con los conventos de hombres lo mismo, se genera, pues, escándalo en lo que es las poblaciones, en lo que hace referencia a la clero, a los obispos, una, no olvidemos que el sacerdote, pues, lógicamente, es mantenido por la iglesia, entonces, eso se hacía por medio de beneficios, de privilegios, etcétera, que han ido siendo pervertidos en ese periodo final de la Edad Media, y además hay un problema de nombramiento de obispos, ¿eh? Los obispos, como hay una pugna entre lo que es la corona y lo que es Roma, de ver quién tiene que nombrar, y Roma los nombra, entonces, claro, Roma, las provisiones de los obispados, ricos españoles, si venían extranjeros, el dinero se iba fuera. Entonces, claro, los reyes católicos, dentro de su obra reformista, necesitan controlar las instituciones, las cortes las controlan, necesitan controlar la nobleza, la controlan, la acaban controlando, vamos, no es de un día para otro, y necesitan que la iglesia esté formada, como está ahora, por clérigos ejemplares, que los obispos sean ejemplo y modelo para sus conciudadanos, perdón, ¿no?, que no haya mancebamientos, que no haya ningún tipo de práctica, y luego que sean españoles, para que tengan esa vinculación, que finalmente, para no alargarme, se acabará consiguiendo. Es decir, por eso digo que la obra reformista de Santa Teresa hay que enmarcarla en todo ese proceso de reforma que va desde los reyes católicos, para que fíjense ustedes, la idea es clara, que tienen ese matrimonio ejemplar, desde el primer día que asumen la corona, bueno, la guerra civil, que me he saltado, pero ya lo saben para no alargarme, porque ya es la tendencia, hasta que su hijo, en unas cosas era su hijo, su nieto, perdón, Carlos V y en otras, Felipe II, que concluirán el proceso de reforma profunda de la Iglesia católica, que pasará a ser, pues, insisto, ejemplar. Y ellos necesitan una Iglesia que sirva a los intereses de España, no que sea una Iglesia donde, pues, había, me parece recordar, que hubo como 40 nombramientos de cardenales o prelados de fuera de lo que era la Iglesia española, para los treinta y pico obispados, perdón, que había, no era necesario, había hasta curas bandoleros, una cosa realmente, ya sé que ahora nos puede parecer asombroso, insisto, para que quede claro, al lado de curas y de sacerdotes, realmente ejemplares, es decir, cuando se generaliza, pero todo eso está muy documentado, muy estudiado, no es mi especialidad, pero sí que ahí es. Entonces, ahí se hace una reforma de enorme profundidad donde la Iglesia pasa a formar parte de lo que es una reforma general del Estado español, ¿no? La Santa nace en el reinado de Carlos V, ¿no? Carlos V es un hombre, lógicamente, fascinante, porque es una persona nacida, como saben ustedes, en Gante, es un heredero no deseado por parte de Fernando el Católico, Fernando quería al hermano, que se llamaba como él, a Fernando, pero va a sorprender a todos en todos los sentidos, es decir, siendo un gran rey y un gran emperador. Y digo expresamente gran rey y gran emperador porque son dos cargos que tiene, rey en el sentido amplio, son varios reinos, pensemos que no es como ahora, que decimos rey de España, entonces en aquel momento la monarquía hispánica estaba compuesta por unidades distintas, de distinto tamaño e importancia, porque todas ellas tenían soberanía, estaban unidas por la figura de un rey, es decir, por eso siempre hay el dato, a veces cuando se habla del tema de Juana, su madre, Juana la loca, que yo siempre digo, si es que estaba loca, de verdad, tenía momentos de lucidez, pero no hay ninguna duda, no es que su padre no la quisiera, su marido o su nieto, si es que estaba mal, es decir, tuvo, antes lo hablábamos, un único momento de lucidez, tuvo más, ¿no? cuando los comuneros van a pedirle que les apoye y ella dice que no, que el rey es su hijo Carlos y punto, y ahí se acaba afortunadamente, si no eso hubiera acabado fatal, pero de hecho ella es la reina propietaria de Castilla, reina de Aragón, es decir, claro, es que es un tema constitucionalmente muy interesante, porque si se fijan, hasta que no muere la reina, no abdica a Carlos, es decir, es un dato histórico, la reina muere y abdica al cabo de muy poquitos meses, un emperador agotado, cansado, es decir, viajero, que además había perdido, como se ha gustado mucho tiempo, la emperatriz Isabel, su gran amor, ¿no? Es decir, que realmente es una situación, y ahí tenemos la figura, por tanto, de un gran rey, y en ese contexto de Carlos V se va a desarrollar la vida de la santa en una sociedad en tránsito, donde pasa de la media a la edad moderna, donde hay flujos de oro que llegan de Indias, pero que se van yendo, se van drenando, ¿no?, para hacer frente a lo que es la expansión de un gran imperio, ¿no? De una población, ya voy a ir acabando, ¿no?, donde hay una población que es menor a lo que es la de Francia, es decir, uno de los problemas que va a tener, y sigue teniendo España, es la demografía, va a ser un problema, aparte de las infraestructuras, etcétera, etcétera, problemas antiguos que siguen siendo nuevos, ¿no?, y en ese escenario es una España que tiene esta mental, dividida en fuertes clases sociales, por eso he citado al principio los orígenes de la santa, que son enormemente importantes, donde no se van a hacer las reformas que sí que se hacen en la Iglesia, no se hacen en la economía española, es uno de los grandes dramas, si tenemos un imperio enorme, ¿no?, que tiene que luchar contra un montón de enemigos, contra Francia, contra Inglaterra, las guerras de religión en Alemania, la lucha en Italia, es decir, los frentes son enormes contra los turcos, defender un imperio tan enorme como era, que no se ponía el sol, el primer imperio global de la historia, es decir, es el primero, es decir, eso nos cabe ese honor, pero realmente, ya sé que es un tema siempre polémico, lo discutí hace poco con un compañero y amigo, de Juan Carlos y mío, ¿no?, donde él realmente, pues hablábamos de esto, de la decadencia española, pues comienza en el momento en que ya se empieza a ver su debilidad, que la santa va a ver la plenitud del imperio, pero ya con la muerte de la santa, porque tenga nada que ver, por supuesto, con la muerte ya de Felipe II, ya vemos que el imperio empieza a mostrar sus debilidades, la arma de invención, sigue siendo un imperio poderosísimo, el mayor imperio, con Felipe III, Felipe IV, pero ya ahí se muestran las enormes debilidades que tiene ese imperio, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues yo no me alargaré más, si hay luego debate, estaré encantado, porque como ven puedo seguir alargándome y no quiero aburrirles mucho. Muchísimas gracias. Es igual, ya hablo aquí. Gracias. Bien, pues muchas gracias y muchas gracias a don Francisco por esta magistral intervención y magistral en el sentido auténtico de la palabra, no es un elogio barato, ¿no? Magistral porque es la intervención de un maestro. Da gusto escucharle porque uno se siente rejuvenecer, siente que vuelve a las aulas y escucha el discurso de un profesor, un discurso ligero, ameno, suelto y no por ello, pues cargado de profundidad. Da gusto escuchar a un maestro. Bien, Santa Teresa y la universidad, ¿qué puede decir Santa Teresa a la universidad? Una mujer situada en el tiempo que, como digo, don Francisco nos ha encuadrado de manera tan clara y tan didáctica. Cualquier acercamiento a la figura de Santa Teresa no puede obviar que ella, y lo confiesa con espontaneidad en muchos pasos de sus obras, siempre fue amiga de letras, de libros y de letrados. Ahí tenemos el testimonio que ella da, por ejemplo, en el libro de la vida, en el capítulo 5. Fue en su familia donde aprendió a gustar de la cultura, de las lecturas. De la mano de su madre se va a aficionar a los libros de caballerías, que como saben ustedes, al menos por la burla que de ellas hace Cervantes en el Quijote, todos lo sabemos, eran novelas un tanto frívolas, llenas de historias poco pícaras y también de romances. Ella misma, con el pasar de los años, llegará a juzgar esta afición como un auténtico vicio, una obsesión. Era tan en extremo lo que en esto me embebía que si no tenía libro nuevo, no me parecía, tenía contento. Confiesa en el libro de la vida. Y a tal punto llega esa pasión que según testimonian su amigo y compañero en la reforma, Fray Jerónimo Gracián, y el padre Rivera, uno de sus primeros biógrafos, llegó a escribir una novela de caballerías, que desgraciadamente, o gracias a Dios, se ha perdido. De su padre, heredará también el gusto por los libros, pero esos que ella ya distingue y llama buenos libros. Tratados espirituales, escritos en romance, es decir, en lengua castellana. Ella conservará la costumbre de leer, mientras le dejen, durante muchos años. Desgraciadamente, el índice, famoso, tristemente famoso, índice de libros prohibidos, pondrá coto a muchas de sus lecturas. Y me dirán ustedes, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? ¿Esto en qué nos sorprende? Pues algo ha apuntado ya don Francisco. En el siglo XVI, y el dato es del prestigioso historiador ya fallecido, Manuel Fernández Álvarez, el analfabetismo rondaba el 80 u 85% de la población. Y las mujeres lectoras, aparte de ser muchas menos, eran muy mal vistas. Y por supuesto, se les desaconsejaba que leyesen la Biblia, de la que debía apartársela, si fuese necesario, con cuchillo de fuego, en palabras de Melchor Cano. Mujer que supo latín, nunca tuvo buen fin, rezaba el dicho popular. Y el mismo fray Luis de León, las quejas a él, señoras y señoritas, no a mí, se despachaba con frases de este calibre. La mujer de su cosecha, dice flaqueza y mudanza, y liviandad y vileza y poco ser. O también, de su natural, es flaca y deleznable más que ningún otro animal. Seguro que no conocía esa cabalgada de tres días de Isabel la Católica. Y de su costumbre e ingenio, una cosa quebradiza y melindrosa. Con razón, afirma que no conoció personalmente a la madre Teresa de Jesús un poco más adelante. Y termina así. La naturaleza no las creó para el estudio de la ciencia. Gracias a Dios, en esta sala tenemos bastantes ejemplos que desmienten categóricamente a fray Luis de León. A tal extremo llegaban las cosas que el biógrafo de una famosa carmelita descalza del monasterio de Medina del Campo, Catalina de Cristo, se deshacía en alabanzas al padre de esta religiosa porque había impedido a sus hijas no solo leer y escribir, es decir, las había criado analfabetas, sino también porque les había prohibido escuchar sermones. No fuera a ser que el demonio entrase en su casa y convirtiera a sus hijas en unas herejes o en unas alumbradas a fuerza de leer o a fuerza siquiera de escuchar un sermón. No será así en el hogar de Teresa, un hogar que ella misma describe como de padres virtuosos. Como queda dicho, ella tenía acceso libre a la lectura desde los seis o siete años, por confesión propia lo sabemos, al principio del libro de la vida. Sus padres se habían preocupado de que no fuese analfabeta, influye en ello su condición de conversos, es decir, el provenir de la raza hebrea, puede ser. Y ya fuera en la familia o con la ayuda de algún preceptor en su propia casa, le habían enseñado las primeras letras. Por cierto, con hermosa caligrafía, y aquí tenemos el honor de contar con doña Asunción Aigre Zaval, que me contradirá si miento, ella conoce muy bien los manuscritos teresianos, no en vano ha ayudado a su publicación en facsímil al padre Tomás Álvarez. Teresa escribe en letra humanística, cursiva corriente, elegante y muy personal, con trazas firmes, con escasísimas tachas, de tachar sus escritos ya se encargarán los censores, no se preocupen, delimitando bien la caja de escritura, a veces tiende a subir un poquito, y usando generalmente solo las mayúsculas para la primera letra de los capítulos, bien ribeteadas y adornadas. No miento, ¿verdad? Sus padres o sus preceptores se valieron casi con total seguridad de abecedarios y silabarios, que estaban bastante extendidos en la época, así como de los llamados libros de doctrinas o simplemente doctrinas. Todos ellos, particularmente los últimos, contenían poesías y canciones que explicaban de modo sencillo los elementos esenciales de la doctrina cristiana a los niños al tiempo que les ejercitaban en el uso de la memoria y facilitaban a sus maestros la enseñanza de la lectura y la escritura. Ya monja, abandonados naturalmente los libros de caballerías, proseguirá su lectura afanosa de cuanto buen libro llega a sus manos. Los primeros martirologios y flosantorum que ha tenido de niña en sus manos aquellos que la habían empujado junto a su hermano Rodrigo a buscar el martirio en tierra de moros por desgracia y quiero hacer un recuerdo a nuestros hermanos cristianos perseguidos hoy le hubiera resultado más fácil. O también los libros, estos mismos libros la llevaban a querer convertirse en ermitaña en el jardín de su casa procurando como podíamos ella y su hermano hacer ermitas poniendo unas piedrecillas que luego enseguida se nos caían y así no hallábamos remedio en nada para nuestro deseo. Ahora leerá como monja libros de más fuste el tercer abecerario de Osuna que le presta un tío suyo los morales de San Gregorio las confesiones libro que tanta influencia tuvo en su vida las cartas de San Jerónimo o la vita Christi de Ludolfo de Sajonia los llamados cartujanos que podemos admirar algunas de estas lecturas en particular los cartujanos en la exposición de Edades del Hombre dedicada a Santa Teresa que encontramos en Ávila y en Alba de Tormes. Los libros compañeros impagables e imprescindibles también en sus primeros años de vida religiosa como apunté antes les serán pronto vetados el índice retira de la circulación buena parte de los títulos más queridos por Santa Teresa como las obras de Fray Luis de Granada por ejemplo pero sabemos que la providencia divina se valdrá del hecho yo te daré libro vivo dice el Señor Teresa tampoco aquí será conformista ni siquiera en tiempos de vetos a la cultura a la lectura se detendrá en su afán por el conocimiento hemos bien menester monjas de talento escribe a una priora a la hora de recomendarle la admisión de una candidata y es que a Teresa le gustaba en la medida de lo posible controlar en esto se parece un poco a la reina Isabel también al rey Fernando de quien nos hablaba don Francisco para llevar a buen cabo a buen fin la obra buena a veces por desgracia aunque este discurso no suena muy bien voy a ser políticamente incorrecto es necesario controlar bueno pues Teresa va a controlar a sus prioras a las que quiere y a las que confía pero va a estar muy encima de ella sobre todo en el asunto tan importante del discernimiento vocacional porque en casa pequeña no se soporta fácilmente la presencia de monjas sin cabeza lo que quiere ella son monjas de talento tuvo que cambiar sus criterios como en tantas otras cosas con el pasar del tiempo y de las circunstancias a las que tan hábilmente sabía adaptarse Teresa no era de esas personas que se levantan y se acuestan con las mismas convicciones sabía cambiar en lo necesario pero sus exigencias por lo general eran firmes y muy altas las conocemos por confesión propia a través de la lectura de camino de perfección de las constituciones y también del modo de visitar conventos que era una especie de manual de ayuda a los visitadores de monasterios de descalzas no fueran los frailes a desarreglar lo que ella con tanto empeño había construido para Santa Teresa las monjas aparte de gozar de buena salud debían tener entendimiento así como habilidad para rezar el oficio divino y ayudar en el coro es decir quería monjas que supieran leer y que supieran lo que leían en la práctica recibirá gustosa una monja muy lectora aun cuando la dote que puede aportar al monasterio es muy pequeña como dice a doña Luisa de la Cerda su amiga y protectora refiriéndole este caso prefiere a esa monja lectora que no a otras monjas tontas carentes de sentido común o simplemente analfabetas es mucho más importante la formación y la capacidad de adquirirla y el buen sentido de la candidata que los dineros se puedan aportar en una carta que puedan aportar estas monjas en la dote en una carta a María de Bautista se expresa así si ella es la que dicen es decir si esa monja es tan lectora tan culta poco va en que no sea tanto la suma que vamos a recibir como dote que yo le digo que hemos bien menester monjas de talento crea que lo tuviere que lo traerá y ya sabe que si las monjas son muy para nosotras que no hemos de mirar tanto en el dote fíjense la frase porque tiene su miga crea que lo tuviere que lo traerá no solo que traerá con ella el talento sino que es una inyección de talento que va a favorecer a toda la comunidad y por lo tanto conviene aunque por dote no pueda aportar mucho dinero al convento monjas formadas que deben continuar su formación en el monasterio por lo que solicita a las prioras que nunca falten en ellos buenos libros a los que las monjas puedan acudir para ayudarse en el camino de la oración tenéis libros tales afirmará en el camino de perfección y así lo exigerá en las constituciones tenga cuenta la priora con que haya buenos libros en especial cartujanos flosantorum porque es en parte tan necesario este mantenimiento para el alma como el comer para el cuerpo no es extraño que a la estela de la madre Teresa muchas hijas suyas se convirtieran en maestras y escritoras de lo espiritual María de San José tiene escritos deliciosos Ana de Jesús también Ana de San Bartolomé que entra analfabeta en el convento es enfermera de la santa y esta al conocer y ver su buen sentido su buena cabeza se empeña en hacerla leer y en enseñarla a escribir y llegará a ser también una gran escritora que curiosamente imita prácticamente la caligrafía de la madre es muy hermoso ver los manuscritos de Ana de San Bartolomé y ver que la letra es prácticamente idéntica a la de Santa Teresa y más adelante otras grandes figuras de la literatura como Cecilia del Nacimiento o Ana de la Trinidad con sus frailes pues prácticamente lo mismo huirá de las fundaciones montaraces hará salir a Fray Juan de la Cruz al padre Antonio Heredia y los compañeros que se habían ido juntando enseguida de Duruelo por ser un lugar perdido en el que la formación era muy difícil y les pedirá les exigirá que vayan a fundar en esto tiene mucha insistencia sobre todo en su correspondencia con el padre Gracián a lugares donde haya universidades porque aparte de ser lugares en los que hay más jóvenes hay más jóvenes formados por ejemplo Jerónimo Gracián estudia en la Universidad de Alcalá y es desde allí desde donde va a entrar en el Carmelo y una gran figura como el padre Tomás de Jesús figura importantísima para el Carmelo Descalzo y también para la historia de la iglesia está entre los fundadores de Propaganda FIDE un hombre que practicó tanto el retiro él es también fundador del desierto de las Batuecas es decir la vida contemplativa como la vida activa la misión pues bien Tomás de Jesús era un estudiante en Salamanca acude al convento de los Carmelitas que están allí en ciudad universitaria por voluntad de Teresa pide el libro de la vida lo lee prácticamente de una sentada y decide entrar en la reforma teresiana pero de todos los libros como he dicho antes que Teresa leyó no cabe la menor duda de que es del libro vivo Cristo Jesús del que más aprendió en un momento clave de su vida humana y espiritual es el mismo Señor el que la toma de la mano y la introduce en un vasto campo pleno de sabiduría la experiencia de su humanidad no os podrán quitar libro que no os quede tan buen libro dirá sus hijas las descalzas en él nos dice Teresa si haya nuestro acceso a Dios es camino verdad y vida y sólo podemos participar en la vida de la Trinidad si accedemos a ella a través de él que es nuestro ejemplo que es nuestra meta nuestro camino y también nuestra morada con su silbo amoroso él nos atrae al verdadero conocimiento a la teología mística gracias a la cual no sólo se conocen las verdades en palabras de Juan de la Cruz sino que juntamente se gustan y ahora quisiera enumerar cuatro retos perdónenme por el atrevimiento que quizás la universidad y en particular la universidad católica tendría o descubriría a la luz del magisterio y de la vida teresiana y pidiendo disculpas a don Francisco Maruenda y que no me lo tome como una provocación o una captacia o benevolencia a la inversa como me decía don Jesús pues he traído aquí el ABC pero en casa recibimos la razón porque casi providencialmente me encuentro mientras desayunaba aquí cerquita en un café una tercera de ABC firmada por don Ignacio Sánchez Cámara que se llama Date Tiempo se refiere a la universidad y a todos recomiendo su lectura fíjense parece que se ha puesto de acuerdo con nosotros para acompañarnos en este acto don Ignacio les leo algún párrafo del artículo no lo voy a leer por supuesto entero aunque valdría mucho más que mi conferencia la universidad resulta cada vez más amiga de la utilidad que del pensamiento de la práctica que de la teoría Ortega y Gasset pensó escribir un ensayo sobre Marta y María las hermanas de Lázaro en el relato evangélico es decir sobre la acción y la contemplación la universidad quiso ser y lo fue en sus horas mejores un ámbito para la contemplación esto es para María para escuchar y menos para hablar hoy esto resulta extrañamente difícil aborrecemos tanto la meditación y el sosiego que prostituimos la universidad y vaciamos los monasterios bien pues amparado por estas sabias palabras me dirijo a esos ámbitos de formación a esos templos de la ciencia como decía un amuno y leo también aquí en el artículo don Claudio Sánchez Arbornoz en 1976 en un homenaje que le tributó la facultad de filosofía y letras de la universidad complutense vais a decir que soy un reaccionario pero para mí la universidad es sagrada gritad lo que queráis alborotad defended vuestros intereses pero fuera de la universidad la universidad es un templo un contemporáneo nuestro con nombre de político decimonónico debería hacer más caso a estas palabras él y sus compañeros de camino bien dejémoslo ahí que yo también puedo ser provocador bueno cuando hablaba de los de los curas bandoleros digo no hubiera sido mala vocación esa andar por los montes diciendo diciendo misa y pegando tiros bueno bien entonces que retos creo yo que Santa Teresa lanza a la universidad la excelencia frente a la vulgaridad la universidad católica debe tener muy claro que no es tiempo para tratar con Dios negocio negocios de poca importancia ese era el tiempo de Teresa y también es el tiempo de estas universidades que no deben bajar su listón que no deben rebajar la exigencia se dirá que no es amigo el estudiante de recorrer la senda estrecha y siempre se sentirá más atraído por los centros benévolos que por los difíciles a la hora de obtener un título pero todos sabemos que esto no es cierto al fin y al cabo el futuro de la persona depende en gran medida de su preparación que aún en los tiempos que corren una buena preparación sigue siendo garantía de éxito profesional recuerdo me van a permitir la anécdota cuando me empeñaba en estudiar biología mi padre que en paz descanse se enrabietaba mucho porque decía que en biología no había puestos de trabajo que mejor por ejemplo estudiase químicas que ahí había más salida y un amigo le decía no te estás equivocando le tienes que decir que estudie biología pero que la estudie de tal manera que si hay un único puesto de trabajo ese puesto de trabajo sea para él por supuesto estudié químicas el segundo punto o el segundo reto sería andar más allá de la ciencia andar más allá de lo práctico dicho esto no hay que olvidar que la preparación científica no constituye o no debería constituir la totalidad del saber transmitido en las aulas universitarias Teresa de Jesús quería monjas bien formadas dentro y fuera del convento pero también monjas con buen sentido abiertas a los valores generadores de vida de fraternidad solidaridad y disponibilidad amiga de lectoras la santa no verá bien a las monjas letreras las llama así es decir excesivamente preocupadas en su propia formación a la luz de sus personales intereses la universidad es o debería ser escuela en la que se aprende escuela en la que se sabe para servir para ponerlo aprendido a disposición de los otros no simplemente para abrirse un camino con éxito en la sociedad y en esto me alegro mucho de coincidir con este maestro al que antes he citado tercero el cuidado de las raíces un famoso rector de la universidad complutense de madrid dijo hace tiempo que se conformaba con que los alumnos llegasen a sus facultades sabiendo leer y escribir más allá de lo ingenioso y atinado por desgracia de la frase ella nos pone frente a la opción teresiana por las letras por la escritura y la lectura no solamente como ejercicios en sí mismos sino como ámbitos que facilitan a la persona la capacidad para abrirse al saber en el sentido más amplio de la palabra para descubrir nuevas realidades para crecer en su visión de la vida que es pluriforme además leer y escribir bien no es un lujo es una necesidad que ha de cultivarse cada día también dice don Ignacio que quien sabe hoy lo que es un lápiz me ha alegrado mucho ver que don Francisco tenía una subera yo soy de esas personas que no saben vivir sin un bolígrafo o un lápiz a su mano somos especie ya protegida más que el lince bien no basta con acumular datos y definiciones hay que ser como se dice ahora voy a usar una palabra que me disgusta proactivos en el cuidado de la formación y la universidad debería estimular a los alumnos a emprender cada día el viaje de la lectura y la escritura a gozar del placer de deshojar un libro aunque solo sea para olerlo hay pocos placeres mayores que oler un libro nuevo o ponerse delante de un cuaderno con las hojas en blanco sabiendo que esconde una aventura y finalmente determinada determinación voy a decir unas palabras que espero que ninguno de los rectores aquí presente se dé por aludido sería para mí una gran alegría pero cuán fácil es por desgracia que la universidad católica pueda perder su norte acuciadas por problemas económicos o acomplejadas frente a los centros laicos algunas universidades católicas no cuidan eso que podríamos llamar su ideario ocurre también en la escuela católica no se trata de constituirse en un gueto o en una comunidad de perfectos pero sí de conservar una serie de valores en el profesorado que constituye las diversas facultades y de presentar a los alumnos un programa que yendo más allá de los temarios prescritos de los contenidos que por supuesto se deben cumplir proponga un auténtico encuentro con el libro vivo con Cristo Señor sin proselitismos sin selección de candidatos atendiendo a sus convicciones religiosas sino al estilo de Jesús que es también el estilo de Teresa venid y veréis ¿por qué María de San José decide entrar Camerita descalza? por el trato que recibía en los locutorios de las monjas la llaman al locutorio hablan con ella y ella dice aquí da gusto vivir entre esta gente da gusto consumir la existencia y la vida una mujer formada y formadora Teresa de Jesús amiga de letras ella teniendo a su disposición muchísimos menos medios de aquellos con los que contamos ahora se determinó hacer lo poquito que en ella había para servir a Dios y a la iglesia que esa convicción sea también la de las universidades y en particularmente la de las universidades católicas dice don Ignacio que hablar de universidad cristiana es un pleonasmo hagamos hacer todo lo posible para que vuestra labor sea también un servicio para la extensión del reino como lo fue la vida de Teresa muchas gracias es evidente que si el congreso internacional e interuniversitario de este verano es una prolongación de esta presentación sin duda ninguna tendrá un éxito extraordinario porque además de ser interesante y de ser vivo pues entraremos a fondo en determinadas cuestiones he anotado muchas cosas aquí también nos parecemos en cuanto al bolígrafo y al papel en blanco sobre los curas bandoleros y es que que andan por los montes pegando tiros y es que el papa ahora efectivamente nos está diciendo que nos vayamos a las periferias no sé si los montes pues tienen que ver algo con las periferias desde luego lo que no tiene que ver nada son los trabucos pero sí la capacidad de entrar en relación en relación con los demás entrar en sus vidas interesarse por ellos sobre todo por los que no conocemos por aquellos que tampoco nos conocen a nosotros mi relación con Teresa es con Teresa de Jesús con Santa Teresa es es doble es espiritual y es eclesiástica hay una relación evidentemente espiritual porque bueno yo como me figuro que todos los aquí presentes pues tenemos una admiración y un gusto por conocer por leer y por compartir el espíritu de Santa Teresa que bueno ha sido tan rico para la orden del Carmelo para la iglesia y por qué no para la humanidad entonces pues yo tengo efectivamente un gran gusto en buscar caminos de oración en leer en dedicarle tiempo sobre todo desde que he venido a Ávila y bueno pues el señor ha puesto en mis manos la preocupación de esta diócesis donde Santa Teresa ocupa un grandísimo espacio la segunda el segundo sería el camino eclesiástico porque yo tengo una relación con Santa Teresa sobre todo a través de Don Álvaro de Mendoza es decir a través del obispo de Santa Teresa en su tiempo en el siglo XVI Santa Teresa y Don Álvaro no se conocían no se conocían bueno hasta muy poco antes de la fundación de San José desde luego quizás Santa Teresa pudo haber oído hablar de él del obispo pues sin duda ninguna pero desde luego el obispo de ella hasta entonces porque efectivamente a partir de entonces a partir de la fundación a partir del 62 del 1562 pues ella se dio a conocer bastante de manera que pero hubo un enlace entre los dos que fue San Pedro de Alcántara que fue un franciscano que ya había empezado su reforma y fue el que el que la presentó el que la presentó a ella y el que le hizo que tomara cuidado de aquella persona de aquella monja de la encarnación que no era una monja cualquiera evidentemente entonces al obispo a Don Álvaro de Mendoza le pasó como a tantos como a tantos confesores como como a tantos teólogos que ella conoció la mayor parte de ellos que efectivamente obispos muchos obispos también que enseguida entendieron la profundidad y el valor que tenía aquella mujer y a partir de ese conocimiento pues Don Álvaro estuvo bueno estuvo ya dispuesto a favorecerla ayudarla en todo lo que fuera ella tomó una gran relación con la familia con su hermana con la hermana del obispo de Doña María y él bueno pues le facilitó la fundación de la fundación de Medina en primer lugar pero sobre todo la de Palencia la de Palencia que fue prácticamente ya era obispo de Palencia Don Álvaro de Mendoza y prácticamente que bueno se sintió obligada bueno para hacer una fundación Santa Teresa no necesitaba demasiada obligación estaba dispuesta a hacer cualquier cualquier sacrificio hasta bueno hasta la muerte hasta la muerte murió murió fundando murió viniendo de la fundación de Burgos sin la esperanza de poder fundar en Madrid pero bueno se quedó en Alba casi tocando casi tocando San José no vamos a entrar en esta cuestión casi tocando San José entonces pues Don Álvaro de Mendoza es bueno a mí me une efectivamente con ella yo creo que es fundamental para lo fue para él lo fue para el obispo lo fue para para la orden del Carmen y lo fue para la iglesia la reforma la reforma de Santa Teresa reforma que se unió efectivamente al deseo de los reyes del imperio en España pero también al de las órdenes religiosas que ya algunas anteriormente otras en ese mismo momento en el siglo otras posteriormente bueno pues han intentado hacer una una aportación en autenticidad en buscar las raíces las raíces del sentido de la vida consagrada de la iglesia de la vida de la vida cristiana en definitiva y esa esa reforma la empezó por sí misma empezó reformándose ella en todo el periodo de la de la encarnación y sobre todo los últimos años los dos a partir de del libro vivo cuando ya entró en contacto con él dejó los bueno lo dejó le hicieron dejar la inquisición les hizo dejar los los libros oficiales los que ella tenía en la encarnación y ya se ocupó verdaderamente intensamente del libro vivo bueno pues a partir de de esa experiencia del libro vivo ella comenzó una verdadera reforma reforma honda de 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 sí misma que bueno que suponía fundamentalmente en un en una entrega total al señor y una y un y un desinterés y una superación de todo aquello que le separaba de de cristo que le le superaba del señor después esa reforma la llevó a la orden del carmelo con muchos disgustos con muchas dificultades con con muchos problemas y la llevó finalmente a la iglesia de manera que aportó las líneas fundamentales a a la vida de la iglesia a la espiritualidad de la iglesia a eso me refería cuando yo hablaba de mi relación espiritual con ella y yo en este en este año he propuesto para la diócesis de Ávila como cuatro líneas de de reforma en la que ella trató bueno fundamentalmente de de buscar una una mayor autenticidad evangélica que será el fondo de la cuestión y que era la la oración el encuentro con el señor el encuentro vivo la experiencia viva del encuentro con el señor que hacía bueno pues una forma nueva de vida la la primera derivación de esta que era la la fraternidad que era la la experiencia compartida de esta experiencia con las demás hermanas y una experiencia que no solamente se centra en el espíritu sino que sino que alcanza también al resto de la vida una otro camino otro otro centro que era que era el de la pobreza el de la austeridad el de la austeridad para compartir con los demás hay que estar dispuesto a renunciar a uno mismo claro por lo menos es decir estar dispuesto a que parte de uno mismo alcance a los demás y luego la preocupación por los montes la preocupación por la misión es decir por llevar a otros esa riqueza que el señor le había dado y lo hizo a través de las fundaciones y también a través de la preocupación por el nuevo mundo por el nuevo mundo y por aquellos que nos encontramos en en primera línea en primera línea de combate en primera línea de evangelización que ya estaba convencida de que necesitábamos extraordinariamente ese ese apoyo ese apoyo y a eso dedicó su vida eso dedicó esa renovación de su propia vida y de y del del Carmelo iba a consistir en dedicarla al apoyo a los que no sólo se fijaba sobre todo los capitanes pero bueno cualquiera de nosotros seguramente está en primera línea de evangelización en primera línea de batalla en primera línea y y esa esa actividad pues está apoyada evidentemente por la santa ahora desde el cielo pero también por sus hijas y por sus hijos por las contemplativas particularmente que se dedican a eso para apoyar nuestra actividad para 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 apoyar bueno pues nuestros desvelos nuestras dificultades entonces ya se ve que las posibilidades de entrar en alguno de los campos de estos campos respecto a la santa van a ser sin duda de gran interés de gran interés y como digo si además pues los ponentes lo hacen como lo han hecho los que nos han precedido porque si era ella por otra parte no así era ella es decir que que verdaderamente conjuga una serie de valores pero el de la simpatía el de la alegría el de la alegría pues es un valor primordial ¿no? el Papa Francisco también es es uno de los temas que también repite con mucha frecuencia de manera que bueno yo estoy seguro de que será un gran congreso y que todos las universidades muchas de las cuales estéis aquí y otras muchas que vendrán sin duda ninguna traídas por la santa por el tema de la santa o por la santa que nos ofrece el tema pues sin duda ninguna que será de gran de gran riqueza de gran interés muchas gracias ¿tienen ustedes alguna pregunta? o damos por concluida la sesión pues queda clausurada la sesión de presentación del congreso sobre santa teresa de jesús que que ha sido convocado como ya hemos anunciado por la universidad católica de ávila las universidades san pablo ceu la universidad san vicente ferrer católica de valencia no san vicente mártir me estaban diciendo por ahí no 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 menos mal que san jorge y se me ha olvidado alguna francisco de vitoria quien más san jorge ya le he dicho así que clausuramos la sesión aplausos la sesión aplausos la sesión